¿Te imaginas poder transformar tu vida y la de tu familia criando y vendiendo gallinas criollas de forma rentable y sostenible? Esta es la historia de Ricardo, un hombre que, gracias a su pasión y entrega, logró pasar de la pobreza a crear un negocio próspero utilizando redes sociales, incubadoras y estrategias de venta creativas. Su historia es un testimonio de cómo, con dedicación y las herramientas adecuadas, cualquiera puede cambiar su destino. Si te gustaría descubrir cómo hacer crecer tu negocio de forma rentable, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para recibir más consejos prácticos y motivadores sobre cómo emprender con éxito. ¡Vamos a empezar! Construye una marca personal auténtica y aprovecha las redes sociales para vender uno de los primeros pasos que dio Ricardo para convertir su pequeño negocio en un negocio rentable fue aprender a construir una marca personal que reflejara su pasión por la cría de gallinas criollas. Aunque al principio no tenía grandes recursos, entendió que la autenticidad era clave para conectar con sus clientes y que las redes sociales podían ser la herramienta perfecta para llevar su negocio al siguiente nivel, la importancia de crear una marca auténtica desde el principio. Ricardo sabía que su historia personal podía ser una herramienta poderosa para conectar con sus clientes. Venía de una situación humilde, de un pequeño pueblo donde las oportunidades eran limitadas. Sin embargo, en lugar de sentirse limitado por sus circunstancias, decidió usar su historia como una fuente de inspiración. En cada publicación que hacía en redes sociales, Ricardo compartía cómo había comenzado su negocio con solo unas pocas gallinas y un gran sueño. Para tener éxito en redes sociales, debes ser auténtico y contar tu historia de manera real y cercana. La gente no solo compra productos, también conectan con historias y personas. Ricardo aprendió que la clave para destacar en el mercado de las gallinas criollas era ser transparente sobre su viaje, sus desafíos y su pasión por lo que hacía. Cómo aprovechar las redes sociales para vender Ricardo comenzó a utilizar Facebook e Instagram para mostrar su día a día en la granja. Publicaba fotos y vídeos de sus gallinas criollas, compartiendo detalles sobre cómo las cuidaba, el proceso de incubación y los productos que ofrecía. Las redes sociales no solo le permitieron alcanzar a más personas, sino que también le dieron la oportunidad de educar a sus seguidores sobre los beneficios de consumir huevos y carne de gallina criolla. Para Ricardo, una de las estrategias más efectivas fue crear contenido que fuera informativo y visualmente atractivo. Usaba vídeos en los que explicaba cómo diferenciar un huevo fresco de uno viejo, o mostraba cómo las gallinas criollas forrajeaban de manera natural, lo que aumentaba el valor percibido de su producto. Si quieres vender en redes sociales, no te limites a hacer publicaciones sobre los productos. Educa a tu audiencia, comparte contenido útil y muestra los aspectos únicos de tu negocio. Ricardo encontró que las personas no solo querían comprar huevos, sino también aprender sobre el proceso y conocer la historia detrás de su granja. La historia de Ricardo interactúa con tu audiencia y crea comunidad otra clave del éxito de Ricardo fue que interactuaba constantemente con su audiencia. Respondía a cada comentario, agradecía a las personas por su apoyo y, poco a poco, construyó una comunidad leal que no solo compraba sus productos, sino que también recomendaba su negocio a otros. No veas las redes sociales solo como una plataforma para vender, sino como un lugar para construir relaciones. Ricardo convirtió a sus seguidores en una comunidad que lo apoyaba, lo que le permitió crecer sin necesidad de grandes inversiones en publicidad. Utiliza incubadoras para aumentar la producción de manera eficiente. Una de las decisiones más estratégicas que tomó Ricardo fue invertir en incubadoras. Sabía que, si dependía únicamente de los ciclos naturales de las gallinas para reproducirse, su crecimiento sería lento. Por eso, decidió automatizar el proceso de incubación, lo que le permitió aumentar su producción de manera rápida y eficiente. Como elegir la incubadora adecuada, Ricardo no tenía mucho dinero para invertir al principio, por lo que tuvo que ser muy selectivo al elegir su primera incubadora. Optó por una incubadora de tamaño mediano, que podía manejar una cantidad considerable de huevos, pero sin ser demasiado costosa. Se aseguró de que fuera fácil de usar y mantener, ya que no quería perder tiempo en complicaciones técnicas. Al elegir una incubadora, debes asegurarte de que sea adecuada para tus necesidades actuales, pero también debes pensar en el futuro. Ricardo sabía que eventualmente necesitaría una incubadora más grande, pero decidió comenzar con una que pudiera manejar sin problemas. Mientras aprendía el proceso maximiza el uso de la incubadora, una vez que comenzó a utilizar la incubadora, Ricardo se dio cuenta de que podía maximizar su uso para no solo criar gallinas para su propio negocio, sino también para vender pollitos a otras granjas locales. Con el tiempo, las incubadoras le permitieron aumentar sus ingresos sin tener que invertir en más gallinas adultas. Además, pudo ajustar el ciclo de producción de manera que siempre tuviera pollitos y gallinas jóvenes disponibles para la venta, Ricardo también comenzó a incubar huevos por encargo. Algunos agricultores locales que no tenían incubadoras acudían a él para incubar sus huevos, lo que le permitió generar un ingreso extra sin tener que aumentar el tamaño de su granja. Cuando uses incubadoras, no te limites a utilizarlas solo para tu propia granja. Aprovecha la demanda local y ofrece servicios de incubación o venta de pollitos. Ricardo vio en las incubadoras una herramienta para diversificar sus ingresos y maximizar la eficiencia de su producción. Aprovecha las oportunidades locales para vender y crear alianzas estratégicas. Mientras Ricardo crecía su negocio, se dio cuenta de que no podía depender solo de las ventas en línea. Aunque las redes sociales le ayudaban a llegar a muchas personas, necesitaba crear alianzas locales y vender en mercados cercanos para mantener un flujo constante de ingresos. Así fue como comenzó a construir relaciones con restaurantes, tiendas locales y mercados agrícolas. Ofrece productos de calidad a restaurantes y tiendas locales. Ricardo identificó que había un gran mercado para los productos frescos y locales en los restaurantes de su ciudad. Comenzó a ofrecer huevos y carne de gallina criolla a restaurantes que valoraban los productos orgánicos y de origen local. Gracias a la calidad de sus productos y su relación cercana con sus clientes, logró establecer contratos estables que le permitían vender sus productos de manera regular. Si tienes un producto de calidad, busca alianzas estratégicas con negocios locales que valoren lo que ofreces. Ricardo se dio cuenta de que los chefs y dueños de restaurantes estaban dispuestos a pagar más por productos frescos y de alta calidad, lo que aumentó sus márgenes de ganancia. Participa en mercados locales para construir relaciones con los clientes. Ricardo también empezó a participar en mercados agrícolas locales. Estos mercados no solo le permitieron vender directamente a los consumidores, sino que también le dieron la oportunidad de construir relaciones con los clientes. Al estar presente en estos eventos, pudo hablar directamente con las personas, explicarles el proceso detrás de sus productos y generar una clientela leal. Si bien las redes sociales son una herramienta poderosa, nunca subestimes el valor de la venta directa y las relaciones cara a cara. Participar en mercados locales te permitirá conocer a tus clientes, generar confianza y crear una base sólida de consumidores que valoren lo que ofreces. Crea programas de suscripción o pedidos recurrentes. Una de las estrategias más innovadoras que Ricardo implementó fue ofrecer programas de suscripción para sus huevos frescos. Muchos de sus clientes locales querían recibir huevos regularmente, así que Ricardo creó un sistema donde los clientes podían suscribirse para recibir entregas semanales de huevos en sus casas o negocios. Este modelo de suscripción le permitió tener un flujo constante de ingresos y prever la demanda, lo que facilitó la planificación de la producción. Si quieres asegurar ventas constantes, considera ofrecer programas de suscripción o pedidos recurrentes. Ricardo vio que al garantizar entregas regulares, no solo mantenía contentos a sus clientes, sino que también aseguraba ingresos estables para su negocio. Diferenciate del mercado a través de la innovación y los productos sostenibles para Ricardo, una de las claves de su éxito fue entender que, para destacar en el mercado, debía ofrecer algo diferente. Sabía que, aunque el mercado de gallinas criollas y productos locales era competitivo, había una gran demanda por productos que fueran sostenibles y ecológicos. Así fue como comenzó a posicionar su negocio como una granja sostenible y a ofrecer productos innovadores que lo diferenciaban de la competencia, promueve prácticas sostenibles y ecológicas, Ricardo empezó a promover su granja como un ejemplo de sostenibilidad. Mostraba en sus redes sociales y en su marketing cómo utilizaba prácticas ecológicas, como el uso de forraje natural para alimentar a las gallinas, el reciclaje de materiales en su granja y el uso de métodos naturales para cuidar la salud de sus aves. Estas prácticas no solo le permitieron reducir costos, sino que también aumentaron el valor percibido de sus productos. Los consumidores están cada vez más interesados en productos sostenibles y en apoyar negocios que se preocupan por el medio ambiente. Ricardo capitalizó esta tendencia y muchos de sus clientes lo eligieron no solo por la calidad de sus productos, sino por el compromiso con la sostenibilidad. Si quieres destacar en un mercado competitivo, debes diferenciarte ofreciendo productos que sean únicos o que cuenten con un valor agregado, como la sostenibilidad. Ricardo vio en las prácticas ecológicas una oportunidad para ofrecer algo diferente y atraer a consumidores conscientes, ofrece productos derivados e innovadores. Otra de las formas en que Ricardo se diferenció fue ofreciendo productos derivados de sus gallinas criollas. Además de vender huevos y carne, comenzó a experimentar con productos como huevos encurtidos, embutidos artesanales de gallina criolla y hasta platos preparados listos para cocinar. Estos productos le permitieron ofrecer algo diferente a sus clientes y, al mismo tiempo, aumentar sus márgenes de ganancia. No te limites a vender solo el producto básico. Innovar con nuevos productos derivados puede ayudarte a expandir tu negocio y ofrecer más opciones a tus clientes. Ricardo vio que al diversificar su oferta, podía atraer a diferentes tipos de consumidores y aumentar sus ingresos, mantén una mentalidad de crecimiento constante y nunca dejes de aprender finalmente, uno de los aspectos más importantes del éxito de Ricardo fue su mentalidad de crecimiento. A lo largo de su trayectoria, nunca dejó de aprender y mejorar. Cada día buscaba nuevas formas de mejorar su granja, de aumentar su producción y de ofrecer mejores productos a sus clientes. La importancia de la adaptabilidad y la mejora continua, Ricardo entendió que el mundo de los negocios es cambiante y que para mantenerse competitivo, debía estar dispuesto a adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del mercado. Participaba en capacitaciones locales, asistía a ferias agrícolas y siempre buscaba aprender de otros agricultores más experimentados. Si quieres que tu negocio crezca de manera constante, debes mantener una mentalidad de aprendizaje. No te conformes con lo que ya sabes, siempre busca formas de mejorar y de implementar nuevas estrategias en tu negocio. A medida que Ricardo crecía, siempre reinvertía una parte de sus ganancias en el futuro de su negocio. Compraba nuevas incubadoras, mejoraba las infraestructuras de su granja y seguía explorando nuevas oportunidades de mercado. Entendió que cada inversión en su negocio era una inversión en su futuro y en el futuro de su familia. Aunque veas ganancias en tu negocio, no dejes de invertir en su crecimiento. Ricardo vio que cada peso reinvertido le permitía crecer más rápido y asegurar el éxito a largo plazo. Invierte en la expansión y diversificación de tu negocio. Una vez que Ricardo comenzó a ver resultados en su negocio, no se detuvo ahí. Siempre estuvo enfocado en la expansión y diversificación. Sabía que si quería crecer de manera sostenible, debía encontrar maneras de ampliar su oferta de productos y buscar nuevas oportunidades de negocio sin perder el enfoque principal. Como diversificar tus productos para aumentar los ingresos, Ricardo no se conformó con vender solo huevos y carne de gallina criolla. A medida que crecía, decidió diversificar su línea de productos para captar más clientes y aumentar sus ingresos. Comenzó a experimentar con productos derivados, como huevos encurtidos y productos cárnicos artesanales, lo que le permitió atraer a un mercado más amplio. También comenzó a ofrecer paquetes de productos que combinaban diferentes tipos de carne de gallina, productos lácteos locales y huevos de gallina criolla. Esta estrategia de diversificación le permitió ofrecer algo único en el mercado y le dio una ventaja competitiva frente a otros productores. El consejo aquí es que no te limites a un solo producto. Diversifica tus ofertas para atraer diferentes tipos de clientes y ofrecer soluciones completas. Ricardo vio que al ampliar su gama de productos, podía aumentar sus márgenes de ganancia y asegurar más clientes leales, invertir en la expansión sin perder el control a medida que su negocio creció, Ricardo supo que debía ser inteligente al invertir en la expansión de su granja. No se lanzó de inmediato a comprar más tierra o aumentar su rebaño sin control. En lugar de eso, se enfocó en mejorar la infraestructura existente y aumentar la eficiencia antes de ampliar la producción. Invirtió en incubadoras más grandes, sistemas de riego eficientes para mejorar los cultivos de forraje para sus gallinas y mejoró los gallineros para que fueran más cómodos y productivos. Estas inversiones le permitieron maximizar el uso de sus recursos actuales antes de expandirse físicamente. El consejo aquí es que, al pensar en la expansión, no te precipites. Asegúrate de optimizar tus recursos actuales antes de crecer en tamaño. Ricardo sabía que expandirse demasiado rápido sin estar preparado podía generar más problemas que beneficios. Desarrolla un modelo de negocio sostenible a largo plazo una de las mayores fortalezas de Ricardo fue su capacidad para pensar a largo plazo. Desde el principio, quería construir un negocio que no solo le proporcionara ingresos inmediatos, sino que también fuera sostenible y rentable a largo plazo. Para lograr esto, tuvo que implementar estrategias que no solo maximizaban sus ganancias en el presente, sino que también garantizaban la estabilidad futura de su negocio. El valor de la sostenibilidad en un negocio agrícola, Ricardo comprendió que la sostenibilidad no era solo una moda, sino una necesidad para cualquier negocio agrícola que quisiera tener éxito a largo plazo. Comenzó a reciclar materiales en su granja, a utilizar prácticas agrícolas regenerativas y a minimizar su impacto ambiental en la medida de lo posible. Al hacerlo, no solo redujo costos, sino que también atrajo a clientes conscientes que valoraban los productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Además, Ricardo implementó sistemas de alimentación natural para sus gallinas, permitiéndoles forrajear en pastos y cultivos naturales, lo que mejoró la calidad de los huevos y la carne y redujo la dependencia de alimentos comerciales costosos. Pienses en cómo hacer que tu negocio sea sostenible a largo plazo. Implementa prácticas que te permitan reducir costos, mejorar la calidad de tu producción y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente. Los clientes valoran los productos sostenibles y esto puede convertirse en una ventaja competitiva. Planea para el futuro y asegura ingresos recurrentes. Una de las estrategias que ayudó a Ricardo a mantener su negocio a largo plazo fue la creación de ingresos recurrentes. No solo se enfocó en las ventas únicas, sino que desarrolló sistemas de suscripción para sus productos. Por ejemplo, sus clientes podían suscribirse para recibir huevos frescos semanalmente o paquetes de carne mensualmente, lo que le permitió prever la demanda y asegurarse ingresos estables. Pienses en cómo generar ingresos recurrentes. Ricardo descubrió que, al crear programas de suscripción y fidelización, no solo aumentaba la confianza de los clientes, sino que también podía planificar mejor su producción, reducir desperdicios y garantizar la estabilidad financiera de su negocio. Crea una experiencia para tus clientes que vaya más allá del producto. Uno de los aspectos más interesantes del negocio de Ricardo fue su capacidad para crear experiencias alrededor de sus productos. Sabía que, en un mercado competitivo, no solo se trataba de vender huevos o carne, tenía que ofrecer algo más para atraer y retener a sus clientes. Así fue como comenzó a desarrollar una experiencia integral que lo diferenciaba de la competencia, ofrece un servicio al cliente excepcional, Ricardo siempre se aseguraba de que sus clientes tuvieran una experiencia de compra positiva. Desde el momento en que un cliente hacía un pedido, Ricardo y su equipo se aseguraban de que recibiera atención personalizada. Ofrecían servicio a domicilio y cada entrega venía acompañada de una pequeña nota de agradecimiento. Esta atención al detalle no solo aumentaba la satisfacción del cliente, sino que también generaba recomendaciones boca a boca. El consejo aquí es que, aunque tengas un excelente producto, el servicio al cliente puede marcar la diferencia. Crear una relación cercana y de confianza con tus clientes generará lealtad y recomendaciones, lo que es crucial para hacer crecer un negocio de manera sostenible. Organiza visitas a la granja y talleres, Ricardo vio una oportunidad para involucrar aún más a sus clientes y, al mismo tiempo, educar a las personas sobre la importancia de los productos locales y sostenibles. Así que comenzó a organizar visitas a la granja para que las personas pudieran ver de primera mano cómo cuidaba a sus gallinas y cómo producía sus productos de manera sostenible. Estas visitas no solo mejoraron la transparencia del negocio, sino que también generaron una conexión más profunda con los clientes. Además, Ricardo empezó a ofrecer talleres sobre temas como la cría de gallinas, la sostenibilidad en la agricultura y la alimentación natural de las aves. Estos talleres se convirtieron en una fuente adicional de ingresos y también fortalecieron su reputación como un experto en su campo. El consejo aquí es que pienses en cómo puedes crear experiencias alrededor de tu negocio. No te limites a vender productos. Ofrece a tus clientes la oportunidad de aprender, interactuar y sentirse parte de algo más grande. La historia de Ricardo es un ejemplo inspirador de cómo, con pasión, entrega y visión a largo plazo, es posible construir un negocio rentable y sostenible criando gallinas criollas. Estos consejos sobre la mentalidad de crecimiento, la diversificación, la sostenibilidad y la creación de experiencias para los clientes son claves para cualquier persona que desee emprender y hacer crecer su negocio de manera efectiva. Si esta historia te ha inspirado, dale like a este vídeo y suscríbete.